La verdad que ordenanzas importantes, como bien decías, las tres más trascendentes, quizás había otras en el orden del día, pero las tres más trascendentes, todas tienen que ver con el transporte, una relacionada con la política tarifaria para el año 2025 en concreto, lo cual luego de un estudio de costo realizado por contadores que tienen mucha trayectoria en esta temática y luego de un proceso participativo se ha fijado una tarifa de 950 pesos que empezará a regir seguramente a partir del mes de noviembre y luego para el año que viene ir analizando esta situación en base a una fórmula objetiva, una fórmula polinómica que se irá analizando bimestralmente. Por otro lado, y en este mismo contexto, se ha creado una comisión dentro del Consejo Asesor de Planificación que tiene el municipio en el cual intervienen diversas instituciones del medio civil y del medio estatal, con la idea de analizar la posibilidad por sector de la economía, ir viendo el horario corrido para implementar en la ciudad, de manera tal de generar quizás algún alivio a aquellos que pagan cuatro pasajes diarios para transportarse. Y por último, destacar que hemos dado un avance muy importante en lo que es la legalización de los sistemas que existen de transporte en el ámbito de nuestro país y en otros lugares del mundo, como las apps, ya sea Uber, Cabify, Didi y tantas otras, permitiendo de alguna manera registrarse en el ámbito del municipio y funcionar a través del sistema de transporte alternativo. Así que bueno, esperemos que el Ejecutivo las analice y de alguna manera luego las promulgue y puedan empezar a regir dentro del ámbito de nuestra sociedad. ¿Con el BEGU cómo se va a trabajar con la situación también de discapacidad? El BEGU está garantizado, lo mismo que el transporte gratuito para los discapacitados. Hemos fijado dentro de la propia ordenanza un nuevo esquema de compensaciones a las empresas para garantizar lo que es el BEGU a cada uno de los estudiantes jujeños, así que va a seguir siendo gratuito y sigue siendo un derecho para cada uno de los estudiantes que se transporta desde la primaria hasta el nivel universitario. Esto creo que es una muy buena noticia. En cuanto a los discapacitados, como decía recién, también tienen garantizada la gratuidad, pueden viajar gratuitamente, lo que sí, estamos modificados a una ordenanza a fin de garantizar que sea efectivamente el discapacitado el que está usando el beneficio porque hemos detectado situaciones de fraude y irregularidades que hay que limitar, básicamente que no es el discapacitado el que está usando el beneficio, sino familiares o incluso personas ajenas. Esto, por supuesto, amerita un mayor control.